Un accidente de tránsito fue registrado la noche del jueves con atrapamiento vehicular del conductor Vía Alretén, sector conocido como Los Cabritos, antes de Reservas Cardales. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió esta emergencia. En la noche anterior, aproximadamente a las 23 y 50 horas, se conoce de un accidente en la calle 37, entrada a barrio Villa de Leyva, donde un vehículo, camioneta, marca Toyota Land Cruiser, de placas BBF002, el conductor choca contra un árbol y sufre volcamiento lateral. De acuerdo con el organismo de socorro, luego de la extracción de la persona herida del vehículo, se brindó atención prehospitalaria y su posterior traslado a un centro asistencial. Cuando llegan las unidades de tránsito, pues solamente reportan un lesionado, de nombre de John Jairo González, quien fue remitido a la clínica Magdalena, y la comunidad manifestó que el conductor y tres ocupantes de la misma camioneta, pues, se fueron del lugar del desecho sin poderse identificar. Las unidades de tránsito levantan el accidente, el vehículo es inmovilizado por el lesionado, y se encuentra, y se fue entregado, es entregado a la entidad competente, que es la Fiscalía General de la Nación, para que se indague sobre el conductor y demás ocupantes de este vehículo. Los hechos en que se registró este aparatoso accidente de esta camioneta son ahora materia de investigación, aunque en la escena se muestran botellas de licor en el pavimento.